y aquí lo tenemos al ingeniero rafael pasían cumplió años fin de semana de halloween hoy está cumpliendo años nuestro gran amigo el doctor fernando aquino aquí sí aquí sí aquí le celebramos su onomástico y mire yo yo le tengo a usted algo que le había prometido y a fernando también y abralo ahí ya puede ya puede decir de qué se trata que está aquí de fernando esta bebida que va a estar pronto aquí en heroísmo y show ya están preparando la publicidad y es se llama rubirosa este ocho año otros ocho años hay cuatro años pero es riquísimo el anuncio se lo di a probar a ramón lora de la 165 power store le encantó me hizo ir a degustar otra botella con él se tomaron todo no la mitad y abogó al señor andy linares también yo lo llamé los otros días para hacerle una pasada así que mire lo aquí este lo que está ahora esto se llama la elegancia del ron rubirosa acaba de llegar de la república rubirosa ahora lo voy a conocer bueno déjame este es el de fernando que tengo que entregárselo mírele el cocote ese cocote manifiesta un largo y entrañable en su palabra es bueno me hay que contratar me parece que para ese anuncio sí 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 no yo y yo le voy a decir más o menos algunos de los eslogan que tienen ese del amigo sí de cual amigo cómo se llama el amigo leo piso leo piso leo ya no me invita a sus auténtico espíritu dominicano el disfrute del tiempo un ron de naturaleza orgánica rubirosa que enamora a todos los que se sienta rubirosa pues todo ya va a estar en todas yo creo que va a estar en pijay en mamá juana que bien que bien en jalao porque él ha trabajado muy fuerte para esto yo estoy trabajando en el próximo ron que vuelva desde el suyo ron 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 así mismo bueno mire estuve en el reencuentro del merengue que celebró aquí alberto benave bebeto yo siempre yo quería ir y eso fue empaquetado fue un éxito yo no dure todo el tiempo yo fui un rato y miren ahí las imágenes de lo que fue ese gran espectáculo demostrando que el merengue tiene fuerza ahora la promoción tuvo muy bien también no porque el merengue es el merengue el merengue es la música autóctona y la música que representa al dominicano internacionalmente el demo es un fenómeno de la actualidad la bachata también ese tremendo tremendo fueron como algunas mil 500 personas yo entré de lado así fue y quién estuvieron ayer estuvo yo quería ver alex bueno que es uno de mis merengueros alex bueno no estuvo ahí no 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 ahí estuvo cosa david a los davis amigo mío si estuvo como se llama este el grupo mío diómedes diómedes estuvo rabel o el el tipo le voy a decir quién estuvieron hubo mucha gente ahí que realmente yo adoro al merengue me con me encanta bailar merengue pegado porque ya es muy difícil que una mujer te haga si te empujes para cuando tú estás bailando merengue porque si se ponen en el reggaeton de espaldas y hacen lo que sea ahora bailar merengue pegado no importa nada qué significa eso además eso muestra como un estilo como una elegancia si al bailar el merengue y tantos grupos que no se representan de una manera tan digna tanto en el pasado como en el presente si bueno lo voy a decir tenemos omega ahora mismo no déjenme con los grupos anteriores con el grupo de johnny fernández wilfrido vargas johnny ventura alex bueno carlos david mire ahí estuvo a nuestra rueda de prensa estuvo las ruedas de la artillería o como se llama aníbal bravo ya que le iniciamos que bailaba aníbal bravo movimiento mucho mucho antes de que usted me diga eso es decir pero no aquí no en cámara quiero decirle que aconteció algo bien extraño cuando yo llegué todo lo todas las calles aledañas estaban doble parqueado los carros todas entonces yo llegué y había un espacio en doble parking y me dice un me acordé o eso la fiesta de santo menú es un tipo hermano yo sólo cuido hay 30 dólares digo 30 dólares en doble parking como digo no espera te digo yo voy a entrar y salgo rápido toma 10 me tomó con 10 pero yo estaba allí adentro y ya pensando y oye me dejé mi guagua en doble parking y esto es medio y estos tipos como que no me dieron la la confianza y digo déjame me sentar como empezaron con grupos con jóvenes artistas merengueros emergentes dios de me senta un rato la guagua y vengo ahorita cuando estén ya los verdugos cuando voy a la guagua muchacho encuentro la policía pegando tique a dos manos no le estaba andando al de adelante y me dice la policía no digo claro que me voy a mover a oye me salve de ese tics y mami hubiera estado y después pasión me mandó el mensaje de la vuelta no no dudes fue el señor mira di la vuelta de nuevo y todos los tics que se lo habían quitado los tigres para que los dueños que se lo veía por correo esos son útiles oye mire sabía usted que la florida supiste y texas se arman un frente para exigir la deportación de cualquier inmigrante indocumentado que no crees la deportación bueno eso no no está en el contexto de la ley de lo legal de las leyes se supone que aún a un inmigrante que ya entró a los estados unidos verdad un migrante porque no es inmigrante todavía está migrando hay que hacerle un booking hacerle un booking y pasar por un proceso antes de proceder a eso se pasa un tiempo largo antes de proceder a la deportación pero habría que cambiar las leyes usted no me ha dicho si está de acuerdo o no con esa medida yo estoy en desacuerdo bueno pero fíjese que usted está en desacuerdo porque está viniendo mucha venezolana mire le voy a decir que la fiscal general de florida se sumó a texas que son dos estados de los suyos dos estados de los suyos republicanos mire se unieron para presionar a la corte suprema a que anule en forma definitiva las prioridades de deportación de la administración biden las cuales se enfocan en personas con récord criminal dice ella los republicanos buscan que se persiga a cualquier indocumentado sin importar su historial criminal o sea que biden dice que son a lo que tienen historial criminal que hay que deportar no pero oye lo que está diciendo esas son entes suyas mire usted sabe algo interesante con respecto a eso los cubanos históricamente han cruzado la frontera y desde que un cubano cruza la frontera y entra aquí a no hay frontera con cuba no ya se conocen venían por méxico muchos cubanos venían por méxico muchos cubanos venían por méxico por años y que hacían al cruzar inmediatamente la frontera ya a usted no lo pueden deportar sí porque ya usted se está declarando como un refugiado político es que entonces cuando los venezolanos descubrieron eso y dijeron pero eso se llama pie seco y pie mojado te sabía cuál es el pie mojado el pie mojado el que lo agarran en el agua pero yo lo que estaba pasando con los venezolanos los cubanos hacían eso y nadie decía nada porque los cubanos lo hacían calladito que está pasando con los venezolanos que empezaron a hacerse vídeo y selfie y hacerse hacer vídeo y ponerlo en las redes sociales cruzamos mírenos aquí y qué están haciendo ahora le están cortando la visa los venezolanos entraban a méxico sin visa y ahora están diciendo visa para porque el gobierno norteamericano le está presionando está echando vaina latinoamericanos y hablando de donald trump le está bloqueando el asunto a las otras venezolanas de la que vengan señores hablando de donald trump son el expresidente donald trump se encuentra entre los personajes de alto rango del partido republicano que no han condenado el ataque a paul pelosi o sea es un martillazo que le dieron al esposo de la pelosi le dice la bruja le dieron le dieron un cocotazo a la bruja usted sabe cómo es a la bruja no porque fue al esposo al marido de la bruja pero así que habla de donald trump yo no estoy diciendo que yo condono eso yo considero que eso es una es un ataque prácticamente terrorista verdad que sí porque están fueron a agredir a un funcionario bueno el mcconnell de kentucky que es el líder de la minoría en el senado condenó el ataque al igual que yo lo condeno también cualquier tipo de agresión y el ex vicepresidente mike pence no no yo con yo condeno la violencia en todos sus en sus formas condeno la violencia entonces lo que pasa es que donald trump está en campaña oye ya están diciendo que se acabó y yo tengo aquí todos los temas se acabó no pero déjenme decir también esto antes de cerrar que unos 300 3800 migrantes irregulares para están varados en panamá y ya los devolvieron a venezuela de los venezolanos pero dejen pasar a la muchacha devuelvan a los varones porque esa muchacha tiene que hacer un trabajo importantísimo en esta en esta comunidad un trabajo arriba no no tiene su poder bueno que pueden ser modelos muchas de ellas son profesionales realmente y pueden representar a la mujer latina dignamente aquí en esta sociedad miren y los caballeros no amenazaron para que está aquí demasiado hombre amenazaron al ministro de educación de la república dominicana hay que dar un tiro al chino dijeron porque porque ángel hernández él está haciendo un trabajo un trabajo muy profesional está haciendo una investigación con abogados haciendo una investigación forense de todo lo que ha pasado en los últimos nueve años de una vez fuera aprobado el presupuesto del 4% 4% hay ahí hay demasiadas mire yo di unas declaraciones sobre porque yo visité al cónsul visité si fui a visité al cónsul a su a su despacho y le sugerí le sugerí que los artistas dominicanos de nueva york o del exterior se han tomado en cuenta ahora cuando hayan cuando hayan el operativo navideño del gabinete social de la ceremonia como usted y como yo porque entonces allá quisieron sarcastizar mi propuesta algunos comunicadores dígame dígame no lo hiciste uno de ellos que dijeron oye que dijeron que yo cree que yo ellos decían que yo estaba pidiendo que llevaran artistas para actuar allá y eso no es así es una actividad que se va a hacer aquí con artistas locales gratuita para el pueblo pero porque no haya también no porque si hoy pero por qué no haya para pagar los pasajes de una orquesta porque no llevar a rabel no pero ya hay músicos ya está el ventú también no más rabel llega ya y hacen un ventú allá va pero aquí hay un tipo que hace de que tú me quieres mami tú me quieres me gusta género le gusta él en diciembre los 20 está en distinción no hay 20 o no así el mundo está tocando porque el loc para살os de leer de fuerte fuerte para di Chance me gusta y